Ahora a la hermana de Romerito le vamos a quitar el campanillo y le vamos a poner un GPS porque es muy golosa. Está para parir, mirá que novilla. Puede ser 60 ahí. Nada más hay que cacharro. A 23 está 40. A 27. Chucho, no me han pedido la 27. La 27, la 27 creo que lo tengo en el coche. Vamos a ver, a esta otra hay que ponerle otro que es la 26. La 26 sí lo tengo. La 27. ¿Falta el 27? Siempre que pedimos falta alguno cuando se piden mucho. 24, 23, 24. 67 a 23. Esta está. Agarra por ahí. Vamos a darle un caído. Vamos a quitarle. Chacho, 67 a 27 lo tengo que tener en el coche. Voy a quitarle el campanillo. Forgolosa. Un récordi. Un récord. Vamos a poner un repécie. El 57. Ya para que un hierro, déjame medir en la cachera de Oriana. Ahí está, ya no hace falta. Vamos a poner un repécie. Debidamente identificado, a ver si tengo el crotal suyo ahí. ¿Cuánto? La número 23. ¿Cuánto es? La 51. La 51 o estas no. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué dice anda de los torrales, eh? No, 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 abra, no, abra. Hay que apartar esa vaca de ahí. ¿Qué haces a meter todo el rato la primera y quítala de ahí? Ven, ven, gira, ven, gira, ven, gira, ven, gira, ven, gira, ven, gira, ven. Estas van solas, van solas, número 23. Voy a comprar las cancillas, esas que tienen la puerta aquí. Las que tienen la puerta, así voy a ir a comprar. Hija de la alegre. Hija de la alegre. Estas hijas de la alegre, la primera que tuvo. Ya aprovechábamos porque estaban aquí las vacas. Ya venía el que aprovechaba por estas cosas, ¿no? Siempre le llegan. Te vas a agachar. Vamos pa'lante, arriba. Mira, mira, ve. Me gusta metérselo ahí. Procurar en el... en el mismo sitio. Me gusta procurar ponérselo en el mismo agujero, aunque tardes más, porque si no el otro tras traje está. Pues ya ha terminado, nos quedan las havileñas que poner. Me queda que dejar aquí al carretero, que lo vamos a apartar, que se lo van a quitar ya al carretero, se lo llevan. Bueno. Vamos a apartar la carretero. Bueno, autóctono, nos vamos a despedir de carretero, que se lo va a llevar su dueño. El toro me lo tenían cedido. Y se lo van a llevar, vamos a traer otro. Lo vamos a traer un novillo nuevo. Ya tenemos muchas crías de él. Aquí está el carretero, a ver si lo podemos apartar. Dejarlo aquí. Pedir saneamiento y marchará. Ya iréis viendo la evolución del toro. Bueno, vamos a ver si lo apartamos. Vamos, carretero. Bueno. Aquí lo tenemos. Vaya toro, eh. Tienes cuidado con el otro. Bueno, autóctono, pues ya lo tenemos aquí apartado. Me lo dejaron cuando nos acordamos del chiqui niño que era. Vino hecho un niño y se había hecho un toro, un hombre. Me lo dejaron, me lo cedió la asociación. Vamos, uno de la asociación. Un chaval. Se llama David. Creo que se llama David, pero no me acuerdo. No me acuerdo todavía de su nombre. Solo vi el día que fui a buscar el toro. El novillo, que era un pequeño novillo. Pues ya sabes, te lo llevo bien educado, he enseñado a campo a andar entre canchales, rocas. Un magnífico semental que mira, con él y doce vacas he hecho cincuenta. En cuatro años, tres, cuatro años voy a hacer ahora en mayo que tengo las vacas. Pues nada, aquí lo quedaré con relojera, pediré saneamiento esta semana y veréis viendo la evolución hasta el día que se lo llevemos a su dueño. Y nada, ya veréis el nuevo que vamos a traer, a ver qué nombre le ponemos al nuevo. Hay que elegir un nombre. Ir poniendo nombres guapos. Nos vemos.